Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos de celebración porque salió el nuevo libro Runas de las Brujas, nivel avanzado. Y digo estamos porque este libro también, así como el libro anterior de Runas de las Brujas, el primero, esta segunda parte también la escribimos juntos con Belladona Escuela de Magia Herbal, con Ana María. Así que vamos a ver un poquito al respecto de qué es lo que se van a encontrar dentro de este libro. En un principio se van a encontrar con correspondencias, todas las correspondencias que hay asociadas a las Runas de las Brujas. Vamos a ver la correspondencia según su elemento, vamos a ver también al respecto del planeta, día de la semana, signo del zodíaco, el color de las velas asociadas a cada runa, también vamos a ver las deidades, es decir, qué deidades fueron asociadas a cada una de las Runas Brujas. Y además también inciensos asociados que podemos utilizar para trabajar con cada una de las Runas Brujas, como también hierbas asociadas y piedras, gemas asociadas a cada una de ellas. Bien, como vemos tenemos muchísimo material. Por otra parte, así como en el primer libro habíamos visto al respecto de cómo se comporta en una lectura cada una de las Runas Brujas, ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más a fondo en cuanto a cómo se comporta cada una de las Runas Brujas como runa de inicio, es decir, en la posición de inicio qué es lo que representa cada una de ellas y después qué es lo que representa cada una de ellas como última runa, como runa de conclusión. ¿Por qué? Porque ahí es donde generalmente, por lo que hemos visto en el curso gratuito que habíamos hecho de Runas de las Brujas fueron más de 3.000 personas. Bien, ahí hubo muchas dudas al respecto de estas posiciones. Así que ahí va a estar todo el material completo. Y después vamos a entrar, sí, en lo que son formatos de lectura. Vamos a ver formato de lectura por sí o por no, que también es un formato que no lo vimos en el libro anterior. Vimos otros tipos de formatos, formatos más tradicionales. Acá vamos a ir lectura por sí o por no. Lectura de momento actual, lo que nos puede permitir una lectura general con las Runas Brujas. Por otra parte vamos a ver lectura sobre infidelidades y situación amorosa, que eso también viene muy bien para el lector de Runas Brujas. Y por otra parte vamos a entrar en otro tema, que es la lectura sobre brujería. Es decir, cómo podemos interpretar brujería con las Runas Brujas y qué es lo que verdaderamente nos quiere decir al respecto de ese tema, cada una de ellas en una lectura. Vamos a ir runa por runa y vamos a explicar, vamos a brindar justamente un formato de lectura para que puedan aplicarlo cuando tienen esa clase de dudas, ¿no? Si alguien está recibiendo algún tipo de influencia mágica externa que venga desde otra persona. Y por otra parte vamos a entrar en trabajo espiritual, así como en el primer libro le dimos su lugar. Acá también vamos a entrar en trabajo espiritual con las Runas y la magia con velas y cómo se pueden fusionar para un buen trabajo espiritual y desarrollo espiritual con cada una de las Runas. Y por último, dos temas en particular que decidimos sumárselos a manera de regalo en este libro, que es por una parte el cómo podemos utilizar las Runas Brujas en sigilos y por otra parte los distintos tipos de grabado de Runas Brujas, que eran dos temas que nos habían quedado pendientes del libro anterior. Así que como pueden ver hay muchísimo contenido, tiene muy buen material este libro. Espero que les aporte ustedes mismos, habían estado pidiendo esta clase de contenido, así que espero que la puedan disfrutar. Les voy a dejar en los links para que puedan adquirirlo, tanto desde Amazon como Smashword, porque está disponible en todas las plataformas al libro. Se lo voy a dejar en la descripción, como siempre, y en el comentario que les pongo destacado en este mismo video. Así que sin más, espero que lo disfruten y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Bueno queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles, tanto en Amazon como en Smashword, y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides por supuesto de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!